Volvemos con más ABC Rural El señor Carlos Arquero, un productor que sigue haciendo experiencias para aumentar la producción y en este momento vamos a ver que está utilizando una técnica que es la de poner microorganismos en el aparato digestivo para aumentar la digestibilidad de los alimentos y aprovechar más los alimentos para que estos produzcan más carne o más leche En este caso, les voy a explicar de cómo se incorporan esos microorganismos El señor Carlos Arquero va a hablar sobre el uso de microorganismos en la alimentación de vacas lecheras y sus ventajas Hoy queremos hablar un poco de lo que es el EM EM significa microorganismos eficaces o efectivos Están compuestos por levadura de cerveza, vacilos lácteos y bacterias que se encuentran en la naturaleza para descomponer la materia orgánica Esto a través de un científico japonés que formó una fundación y está esparcido en todo el mundo Se está divulgando esto ya hace muchos años y se aplica sobre todo en agricultura Últimamente se ha empezado a aplicar más en ganadería Tanto es así que en Nueva Zelandia y en otros países ya hay productos en base a estos principios Pero, ¿cuál es la acción de los microorganismos en los animales? En una palabra, ellos lo que hacen es aumentar la digestibilidad de la materia orgánica ya sea en el piso o dentro del animal Eso favorece la digestibilidad del animal lo que produce que tenga más hambre, pueda alimentarse con mayor cantidad, más rápidamente y produzca más leche Nosotros estamos calculando que más o menos aumenta unos 2 litros de leche por día simplemente con la misma ración En animales de carne aumenta 600 gramos por día De acuerdo a lo señalado por el señor Charquero el EM o microorganismos eficientes se incorpora al agua que beben los animales pero, ¿en qué cantidad y qué otros beneficios brinda el uso de este producto? Un litro de EM para mil litros de agua Al nosotros poder aplicarlo en el agua estamos reproduciéndose esos EM no solo dentro del animal sino en la tierra lo cual provoca que tengamos más fertilidad porque esa bosta que cae al piso se va reproduciendo esos microorganismos que van a facilitar de tener un mejor humus va a tener mejor absorción en las pasturas y por consiguiente vamos a tener una pastura más rápida y de mejor calidad Si hiciéramos una comparación con relación a cuánto era la producción de leche antes y cuánto es ahora con el uso de los microorganismos eficiente nuestro entrevistado dijo Anteriormente de utilizar el EM nosotros teníamos el primer problema los bebederos siempre estaban sucios porque siempre hay algas los personales es difícil que te estén limpiando de continuo utilizando el EM las algas desaparecieron también desaparecieron las moscas ¿por qué? porque las moscas ponían sus huevos en la bosta al ser más rápida la descomposición de esa bosta no le da tiempo para su reproducción entonces las moscas desaparecieron del tambo y también la otra cosa importante es que el aumento de producción en la leche porque el aumento de producción en la leche es debido a que ellos pueden alimentarse con más cantidad de pastura con más cantidad de ración lo cual producen más cantidad de leche nosotros estamos calculando unos 2 litros de leche por día a más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!